Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Buen día, bien, un gusto. ¿Todo bien? Sí. Estamos acá de local, ¿no? En mi barrio, bienvenido. Gracias, Parque de los Patricios. Parque de los Patricios. ¿Muchas travesuras acá, en esta plaza? Mucha travesura en este barrio. ¿Sí? En general. ¿Te las acordás todas o perdiste la cuenta allá? No, 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 sí, tengo bastantes recuerdos de las travesuras. Estamos acá enfrente de la sede de Huracán. Lugar donde uno creció, donde uno venía a jugar al pool, había pool. Donde vos te escapabas y te tenías que venir a jugar porque venías a jugar a pelota. ¿No querías volver a tu casa? No, no. Yo nací a la vuelta y era salir del colegio, llegar a mi casa, tirar la mochila y venía a jugar a pelota. Al parque, al club, lo que sea. ¿Llegaste a jugar a un deporte de Huracán, federado? No, 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 no. No, porque desde deporte hice babi fútbol, acá en el Bristol, un club del barrio. ¿Conocido? Sí, y después nunca me interesó hacer un deporte. Siempre me interesó, a mí mi papá me llevaba a la cancha, que tenía 5, 4, 5 años, porque le regalaba los abonos de platea y mi viejo miraba el partido y yo miraba la tribuna. Yo me quedaba. Me enamoraste de la tribuna. Claro. Mi apodo es Pablo Locura. ¿Por qué Locura? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Mejor que vos para definir lo imposible. Vendría a la canción, las cosas que hice por vos. Bueno, por ese lado. Yo toda mi vida, de los 13 años que fue la primera vez, 14, me escapé de mi casa para irme a Mendoza sin permiso, porque ya no aguantaba. Yo quería estar ahí. En todos lados. Y de local y después va viendo, si puede, visitantes cercanos. Y yo me fui acercando a pibes que hoy son los referentes, que son 3, 4 años más grandes que yo. Y yo me crié viéndolos a ellos. Pero vos te metiste de guachino, ¿no? De 14 años, ¿no? Sí, sí. Yo viajaba a todos lados, a donde me dejaban. Porque antes los grandes eran medio malditos y por ahí no te dejaban subir. De vos guacho, vos... ¿Dónde vas? Y vos subías igual, pero porque ellos sabían que vos te peleabas, ¿entendés? Claro. Por ahí no estabas parado adelante, pero estabas tirando 400, 500 piedras atrás de ellos. ¿Entendés? Y bueno. ¿Sabían que había empuje? Yo me crié mirando a unos pibes que... A los pibes de la José Sepá, que es 3, 4 años más grande que yo. A los que hoy son referentes. Y me crié... Me crié barra. O sea... Y esa camada de la José Sepá, que vos empezaste a ir, que era la segunda camada, la primera... La primera. La primera. O sea, que sos vieja escuela. Claro, sí. Sí. Y yo me crié con los códigos de ella, el respeto, la amistad, la lealtad, el ir para adelante. Así le ganan a la banda, así le ganan a la banda a los grandes. A los grandes no se peleaban, lo único que tenían era la plata y estos pibitos eran más malos que... ¿Entendés? Y así se ganaron a la banda. Tu tatuaje que tenés acá, si tirás un poquito así lo ven, que tenés el fierro prohibido tirar tiro, eso es un claro ejemplo de... Es un claro ejemplo. Lo estás diciendo vos. Es un claro ejemplo. Y pelea mano a mano, tuvimos en 200, en 200. De hecho, a San Lorenzo le fuimos acá con las manos. Nos metimos en la ciudad deportiva con las manos. ¿Vos estuviste el día de la bandera, supuestamente, ese día de la bandera de San Lorenzo? No recuerdo. ¿Si estuviste o ese día? No recuerdo. No recuerdo. Lo único que recuerdo fue que fue un 4 de octubre, que es el cumpleaños de mi mamá y... Y mi mamá estaba enojada. Así que vos te imaginarás. Vos te imaginarás. Y cuando pasó eso, ¿cómo era la movida acá? ¿San Lorenzo, no sé, andaba por acá buscando algo? San Lorenzo nunca buscó nada. Nosotros con San Lorenzo... ¿A mí qué me fue de decir San Lorenzo a mí? Te llevo 40 partidos, te llevo 4 campeonatos, 5, 6... Y yo me gané una Libertadores. ¿Y qué hiciste? Yo te fui a buscar las 50 caminando, yo me metí en la Ciudad Deportiva caminando. Yo te esperé en Pueltancina. Estábamos esperando en Pueltancina y ellos cruzan con un camión, suben al puente y en vez de parar para bajarse a pelear, aceleran y se van. Vierno a la noche, llovía, ellos iban a la nube. Nosotros le hicimos la emboscada ahí en Pompeya. ¿Qué me puede decir San Lorenzo a mí? ¿Qué me importa el fútbol? ¿Qué me importa quién hace los goles? ¿Cómo sos fanático de la tribuna? Yo soy, yo soy barra brava. Yo soy barra brava. ¿Sabés que poca gente se hace cargo de ese mote? Yo todos los partidos le gané a ellos. Porque yo los juego en la tribuna con ellos los partidos. Después los jugadores ganarán, no perderán. Pero yo a ellos les gané siempre. Siempre. Y ellos nunca me vinieron a nada, a tirar una piedra, nada, acá. Nada, 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 nada. ¿El barrio cómo está? ¿Está tranquilo? Digamos, si pasa gente con una remera de San Lorenzo acá, no pasa nada. Y un bolazo te comés. Pero también pasa en Bodeo. Un bolazo te comés de alguno, ¿viste? Hay que saber ubicarse en cada uno de cada lado. Si está por Bodeo. No sé desubicarse. Porque yo viví cuatro años en Pavón y Muñiz, a una cuadra de la subcomisión del hincha. A la vuelta del Carrefour, ¿viste? Y yo iba, venía, vestía huracán, me faldaba los botines para decir un jugador. Y yo pasaba y yo te hacían así. ¿Me entendés? O sea, no sé desubicarse. Te vas a tener que aguantar nada más. Y esto que son dos equipos grandes que se cruzan, cruzan. Independientemente de que sean referentes, no, pero seguramente se cruzan. ¿En la vida cotidiana te cruzabas? ¿Te cruzaste y pasó algo, no pasó nada? ¿Miradita das, miradita vienes y nada más? No, la verdad que no, no, no. ¿Nada? No, capaz que en algún boliche, alguna vez. ¿Piña? Sí, en los boliches era más pelearse con Argentinos Junior. ¿Ah, sí? ¿Con los de pibes, bicho? Sí, con la vida. Pero que ahora está todo bien con un par de pibes, ¿viste? ¿Qué boliche? ¿Te acuerdas? Y la Meca, Margarita con lo de Platense. Era... Era barriable. Era otra cosa, ¿viste? Ahora que estás hablando, ahora vas a bailar y no. Y ahora vas a pasar a la 10, ¿viste? Pero antes era la mitad de la vez, en vez de irte con una mina, te ibas a la trompada de los bolichos. No, porque hoy te cagan a tiro. Bueno, aparte. Generalmente. Aparte. Pero hoy te cagan a tiro porque no tienes un huevo para pelear. Eso es. No es que te cagan a tiro porque están zarpados de guapo. Hoy te cagan a tiro porque tienes miedo. Y a vos de Quilombo, ¿qué te gustaba? ¿Qué es lo que te llamaba? Todo, pelearme. ¿Pernalina? Pelearme. Yo le robé bandera a Independiente, le robé bandera a San Lorenzo, le robé la bandera a la mafia de Cruzeiro, le robé la bandera a la... Se la robé yo. ¿Cómo fue la de Cruzeiro? Me vendieron la tarjeta de la habitación del hotel. Partido contra el huracán, llovía, dejaron un bolsón, compramos la tarjeta. Caro era el precio de esa tarjeta porque tenía un valor. Y más o menos, caro, charlable. Eran los mejores amigos de los huervos, ¿entendés? Sí, el otro día vinieron, por verdad. Presos, o sea, robarle la bandera a ellos era como robarle a los huervos, ¿entendés? Tocaron un poquito el orgullo. Y sí, le pego a vos y a tu hermano, ¿entendés? A los dos, no tengo problema, ¿entendés? Y ya pelearte con San Lorenzo no tiene sentido, así. Es como pegarle a tu hermano más chiquito, ¿entendés? Porque es como te digo yo, ellos, ¿qué me pueden decir? Te llevo campeonatos, te llevo libertadores, me fui a jugar a Marruecos. Y ni si te dié cuadra para venir con una bandera. Me hiciste 10 cuadras para venir con una bandera. Me hiciste una mague para venir con una bandera. Dale, vos que viviste bastante época de tribuna, a nivel también de visitante. ¿Estás a favor o en contra que vuelvan los visitantes? Yo estoy totalmente a favor que vuelvan los visitantes. ¿Y crees que las medidas están dadas para eso? No, 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 no vuelve mal los visitantes. Por eso, ¿no? Sí, la mitad de la barra se pelean entre ellos. Imaginate. No vuelve mal los visitantes. Es una picarrea. Nosotros viajábamos de visitantes, viajábamos a Rosario en tren con las banderas así. Y ahora las barras te hacen, te van a Copa Argentina, te van a cualquier cancha, con 10 microchevalíes de dos pisos, 40 patrulleros, la bandera guardada. Esa narina que tenía cuando vos te gustaba, ya se perdió. Nosotros nos íbamos a Avellaneda y subíamos de la José Sepá, casero, cortábamos casero, agarrábamos dos, 334. Íbamos en colectivo, bajábamos en Belgrano y caminábamos con la bandera para la cancha. Pero por eso te podías robar una bandera. ¿Ya porque te cruzabas? Claro, nosotros, no sé, en un entretiempo, huracán Arsenal, nos fuimos de la cancha en un entretiempo para ir a buscar a Central a la salida de la cancha Español. Un par de años. Lo esperamos, claro, eso es todo visitante. Esperamos a los de Central, porque allá en Rosario te tratan re mal. Nosotros habíamos ido 20 en una combi con 6 banderas regaladas. Y allá te trataban la gente, la policía, el pueblo rosarino. La policía, la policía, la bienvenida. Todo, todo, pero no te tratan mal porque sos huracán o porque sos... No sos porteño. Te tratan mal por porteño. Sí, sí. Pero te pasan córdoba, te pasan cosas, pero porque sos porteño. Nosotros habíamos pasado, nosotros nos hicieron pasar de contra más. Nos apretaron, la policía, todo bien. Al otro partido nos fuimos, en el entretiempo, a esperarlo a cancha Español. Corrieron por su día. Nos robamos la camioneta con la bandera, pero por esta, a mí se me escapan ahí. ¿Alguna vez? La pasaste mal y dijiste, la puta madre, no sé cómo salgo de esta. Y la única que una vez nos agarra la Ferrer, nosotros viajábamos a Tucumán, dos combis. No había plata, no me acuerdo quién estaba el presidente, no había plata. Entonces ponían combis o nos daban plata para nafta de un par de coches. Nos arrancábamos a Tucumán, mil doscientos setenta kilómetros. ¿Qué hacemos? Paramos en San Nicolás, a los doscientos kilómetros, comés. ¿Para qué parás? Sí, es una parada obligatoria ahí, San Nicolás. Eh, pero te tenés que ir a Tucumán. Pará en Córdoba, pará. Pasá un poco más. Claro. Pará muy cerca. Habíamos salido así a 20 minutos, tanto tenés que bajar a comer. Y bueno, y yo veo que estaciona un micro de dos pisos, reventado. Digo, que veo, remera verde y blanca, remera verde y blanca. Y entre medio de todo, bingo la Ferrer. Y dije, bueno. Entonces nos ponemos de frente, así un par, dos pibes grandes. Se baja el primero, buena, 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 buena. Se baja el segundo, buena, buena. Se baja el tercero y dice, qué regalito que tenemos. Para qué. Y ahí se empezaron a poner locos, nos rompieron una combi. No quisieron sacar los bombos, no pudieron. Y nada, ese fue el único día que dije, bueno, acá... Pero venían 80 dentro del... Viste que la Ferrer puso un micro para todos. Para todos, para todos. Tiene banda. Y se me van todos chabones grandes. No había pendejos. Estaba seleccionado o no había... No había pendejos. Y yo estaba envenenado y decía, nosotros cuando vamos a jugar a Barraca, ustedes nos quedan a tiro de abajo, por la villa, cuando pasa el tren que va para la estación Buenos Aires. Nosotros cuando vamos a jugar a Barraca, ustedes nos quedan a tiro del tren, que toquen otro, etc. Y fue el único que vi que dije, bueno, acá si no nos sacan todos y no nos matan... Después no, después... Después siempre pelea de llegar a pegarte, de ir para adelante, de ir un poco para atrás, de ir un poco para adelante, de ir un poco para atrás. ¿Tuviste mucha visita a la comisaría? Con todos estos quilombos que me estás contando. No. No. Bueno, el día de mi cumpleaños 18, me fui a la cancha de Huracán San Lorenzo, cancha de Vélez. Qué más, entramos caminando por la local. Nos tomamos el tren y en medio de bajar en línea, bajamos Juan B. Justo. Una antes, ¿viste? Sí. Agarramos Juan B. Justo y le entramos caminando por la local. Bajamos el tren 300, 400, que cuando llegamos a la local, éramos un poquito menos. ¿Entendés? Viste, no. No todos llegan. Bueno, pasamos a la trompa, a la pala... Después nos vienen a buscar. Y ahí nos peleamos en la puerta. Y a mí me agarra un policía de atrás y yo me doy vuelta y ya en la paz a Fá le pego, ¿viste? Acá no me doy cuenta de lo que la bisela del policía huele así, en cámara lenta. ¿Sabes? Me tiraron 30 encima, me cagaron a pagar algo. Cumpleaños de 18, toda mi familia esperándome en mi casa, todo. La primera que caía en cana. Y después no volví a caer por los combates, no volví a caer, ¿no? ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Salíamos cinco minutos antes. Subíamos una cuadra acá, sí. Subíamos una cuadra por Luna. Doblábamos y bajábamos por Colonia y nos agarrábamos en la puerta de la salida. O sea, antes era distinto. La Cacha de Lacan tiene esas calles que te pueden hacer una emboscada tranquilamente. O por atrás, por Estación Buenos Aires, o subías una, dos cuadras y bajabas por Colonia y le aparecía. Le aparecimos a Independiente, le aparecimos a Vélez. O sea... ¿Y con los vecinos de Barraca? ¿Antes? No. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, no, no. Después pasó, bueno, pasó el embrollo que pasó. Con lo de la Villa, entre nosotros. ¿Hubo problema ahí? Hubo problema porque lo de la Villa... Ya lo habíamos echado, hacía un tiempo largo, ¿viste? Hablaron para volver. Dijimos, bueno, somos una banda, ellos quieren venir. Está bien, le damos un micro, tanta entrada para ellos. ¿Sabes cuánto partido duró eso? Dos, tres. Venía a la tribuna. Y un día, en un partido, lo agarramos entre la cancha, lo sacamos para afuera de la pelea. Y ahí hubo, hay como con Barraca, ¿viste? Sí, pero bueno, uno de los cuatro sectores que maneja Navarra es Barraca. Una parte de la Villa, pero sí, sí, de la Villa 26, sí, ahí de la 21-24. Pero con lo que es Barraca Club, ella, no... Ahí te escuché, me decías, si alguien pungueaba la tribuna de Buracán, cobraba. Sí. No había chance de que eso pase. No. ¿Lo erradicaron al toque eso? Sí. Duró dos partidos. Ya cuando empezaron a punguear Garrapiñero, empezaron a cosas, cosas, agarramos la trompadera y salgamos de la cancha. El Huracán es una tribuna muy tranquila, muy familiera, muy, 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 muy familiera. Muy. Entonces no... ¿No da? No, no podés permitir en tu casa. Se conocen todos, imagino, la mayoría, o hay en común siempre. Sí, te conocés, te conocés. Más que hace mucho tiempo que vas, todo... Lo que pasa es que, bueno, desde el 2000 y pico para adelante, mucha gente no iba a Huracán, ¿viste? Que Huracán agarró una buena racha, viajó cuatro o cinco campeonatos, cuatro sudamericanas, este jugó una Libertadores, o un par de fases de Grupo Libertadores. Tiene que ir y todo, ¿no? Como pasa siempre en todos los equipos. Claro. ¿Cáles los paracaidistas? Pero no hiciste 2100 kilómetros para ir a Comodoro Rivadavia. Cuatro veces. Es una charla sin fin de todas las tribunas. ¿Entendés? O sea, yo he ido a Jujuy con 10 pibes. Me he movido a Comodoro, a Puerto Madrid. Nos fuimos a Bolivia, dos colectivos, dos días de ida, dos días de vuelta viajando. Para estar cinco horas en Bolivia. Es decir, para ver, partido, previa y terminís. Y te llevan a una plaza, vos te comés, compras algo para comer y te saca la policía para la ruta. Y viajaste 48 horas sentado en un micro. ¿Entendés? Pero después cuando te toca el avioncito a Venezuela, cuando todo... Ahí son todos requemeros, son todos... Huracán te llevo en el alma, huracán mi vida. Y pero qué, huracán en Tucumán no es tu vida. En Jujuy, en Salta, en Corrientes, en Chaco. Eso no es en tu vida. ¿Entendés? Esa lección. Yo me recorrí todo el país con huracán. Fue hermosa, corriente, con Mandillú. No sé, a todos lados, a todos lados. Y son experiencias que vos decís. No sé, para mí conocés mi país. Yo prefiero conocer mi país, viajar como viajé por todos lados. Está bien, a todos nos gusta tomar un avión, ni ir a Venezuela, ir a Brasil. Sí, pero... ¿Sabés lo lindo que es ir a Jujuy? ¿Sabés lo lindo que es ir a... No te lo saca nadie. Lo lindo que es ir a Salta, lo lindo... No, no te lo saca nadie. No te lo saca nadie. Estás jugando... Ya te dije, 2100 kilómetros, te lo estás jugando en Puerto Madryn. En Comodoro, estás jugando. En Comodoro, Río Davia. Estás parado en la playa y ves la ballena, ¿entendés? O sea... Una locura. ¿Y pensás? Capaz que pensás. ¿Hubieses venido hasta acá? Si no me voy a ir a por huracán. Capaz que no. Yo no voy a Avellaneda si no voy a por huracán. Capaz que tenés que ir por la familia y te da... No, tengo que ir allá. Y la patear, y la patear. A la huracán y no te importó nada. No te importó nada. Fuiste un martes a las 4 de la mañana y bueno, estás ahí. ¿Entendés? Lo tenés que sentir. Lo tenés que sentir. Igual que ese barra. Ser barra lo sentís. Porque ser barra... Pocca gente lo dice, que es barra. Yo me siento barra... O usan referente capaz. Yo me siento barra. Yo. Porque yo vivo barra como barra. Duermo barra. Pienso barra. Me habito barra. ¿Y cómo pienso en barra? Así como te estoy diciendo. Viajando a todos lados. Respetando a todo el mundo. Respetando a los grupos. ¿Me entendés? O sea, no queriéndose más que nadie. Porque yo respeto. Yo voy a... Desde los 14 voy a cumplir 50. Hace 35 años que voy a la cancha. Y yo a un guacho que te sube a colgar la bandera lo respeto igual que a los referentes. ¿Me entendés? Y así también te respetan a vos. Respeto por respeto. Vos sabés cómo es. Vos sabés cómo es. Porque tengo más años, más kilómetros y yo no voy a venir. A decirte, dale guachi. Bueno, pero en otras... Y... No, amigo. Pasa a veces. Sí que pasa. En todas las tribunas, ¿eh? Sí que pasa. En todas. Sí que pasa. Pero contos de todo lo que pasa. O después no van más. O están peleados con la medida. O se pelean entre ellos. Nosotros no. Nosotros no respetamos. Respetamos al que toca el bombo. Al que toca la trompeta. A los guachos que... Es que los guachos es el laburo que hacen todas las... Porque ser barra no es ir el domingo a la cancha. Hay una previa, hay una planificación. Vos tenés que saber cuántos bolsones llevás. Tenés que afinar los bombos. Tenés que buscar la trompeta. Tenés que saber qué bandera hay en cada bolsón. Porque te llevás 20 bolsones de bandera. Tenés que saber que están las banderas de los barrios. Y después te las llevás vos a tu casa también. Y buscar un lugar que capaz que no se sepa dónde va. ¿Entendés? Que no se filtre. ¿Entendés? No es nada más. Voy a la cancha, subo la trompeta, una canto todo el domingo y... Hay una logística. Y soy barrio. No, vos sos barra todo el día, toda la semana. Porque un miércoles te juntaste a secar la bandera en algún lugar porque llovió y tenés que llevar la bandera a secar. Tenés que juntar los pies para llevar el telón a coser. Tenés que... Y eso no lo hacen todos. Estás todo el día pensando en huracán vos. Sí. Lo primero que pensás en el día que es huracán. Ahí a la par con mis hijos. Sí, a la par con mis hijos. Pero... Yo no he ido a la comunión de mi hija para irme a Mar del Plata porque huracán estrenaba la capa. ¿No te arrepentís? No, no me arrepentís. Encima entré al vestuario. Yo tenía el gusto de mi gloria, el meister del último partido en Cancha Huracán. Y huracán estrenaba a capa, ¿viste? Y yo me meto a los Mar del Plata, llego a los vestuarios. Me siento a la cancha, traté siempre de llegar, de juntar camisetas, de mangales a todo el mundo. Llego a los vestuarios y mi gloria me pide el uso prestado porque dice que... A él le tocaba atajar con buzo verde y el color verde lo usaba. Y yo le presté el... ¿Le prestaste el buzo a...? Le presté el buzo a mil dólares. ¿Sabés lo que es para mí? ¿Te llevás bien con el loco? Sí, sí, buena onda. Buena onda. ¿Todo bien? Porque los dos tienen carácter. Sí, 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 pero buena onda. Me desmiché, loco. Me apreté hasta ese buzo. Pero me lo doblé y me hace el nuevo. Sí, no pasa nada. Y ese día me traje el buzo, el nuevo, los pantalones cortos es el A, remera de referí, todo lo que se podía. ¿Coleccioná? Sí. ¿Eso se vende o no se vende como coleccionista? No. 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 ¿Sabés la gente que te dice, me conseguís una camiseta, te consigo lo que quiera menos una camiseta? Mira, creo yo si la consigo. Pedime la rueda, pedime un pibe, pedime un hijo, te doy lo que vos quiera yo, pero la camiseta es muy difícil. ¿Las usás o las tenés ahí, las cuidás y no las usás? No, no las uso. No las uso. Hubo un tiempo que usaba una todos los días. Hace un par de años, con un amigo mío, le dije, bueno, desde esta fecha, fin de año, te voy a traer una distinta a todos los partidos. Todos los días. Y después, si no, una picardía, viste. Una picardía. Y las guardás, y las guardás. Las guardás en unos... Los táperes esos grandes, viste. Sí. Dobladas, ahí. Y fuera de casa. Fuera de casa. No hace mucho, me entró una roba a mi casa, me habrán llevado... Lo que tenía para usar, que serían 40, 50 camisetas, viste, que... ¿Crees que te vendieron? Que eran los ults. Sí, sí. ¿Te enteraste de quién fue? No, no me enteré. ¿Por qué este mejor se entera de todo? Sí, no, no me enteré. No me enteré. No me enteré. Ni vi mis camisetas publicadas, vendidas en ningún lado, nada. Así que, bueno. A vos, ese es el mayor error a veces, que te entras y te empiezan a publicar la ropa y llegás a la que te la sacó. Mirá, yo ni iba a hacer denuncias porque lo que se llevaron de mi casa no era nada. Me dolieron las camisetas. Fui y denuncié las camisetas. Por si aparece en alguna página, o viste. Entonces tenés una excusa para decir, bueno, la camiseta. Pero no, no las recuperás más. No. Pablo, vos de pibe andabas a TR. Sí. Vamos a decirlo. Sí. Por su nombre. Y bueno, entre tanto andar a TR, yo sé que vos estuviste delinquiendo con un amigo. Sí. Estuviste en enfrentamiento con la policía y lamentablemente te rompieron la espalda, ¿no? En un enfrentamiento, en un tiroteo. Sí, me reventaron el riñón derecho, me partieron la columna y la otra bala me atraviesó un pedazo del hígado y la vejiga. Y eso de andar en ese tipo de vida, ¿el barro hoy en día anda en lo mismo o haz otras cosas? No, hay mil maneras de hacer plata sin salir así de tan... Lo que pasa es que lo mío fue más forzado. Yo me fui de mi casa a los 15 años. ¿Qué chico? Un guachín. Yo vivo solo de los 15 años. Y de los 15 años que vivía en la calle. Entonces, bueno, el primer tiempo dormía en un micro abandonado acá en el colegio de Bernasconi. ¿Te fuiste o te echaron? Me peleé con mi viejo y no volví más. Me peleé con mi viejo y no volví más. Y entonces vos decís, bueno, nada, yo no quiero dormir más en un micro. Y ya está, una semana, un mero que fue. Sí, encima que ya le tenías el bustito, ¿viste? Entonces, ah, conseguiste un piloto, conseguiste una moto, conseguiste una pistola. Y empezaste a hacer traesuras. Después cuando a los 20 años tenías coche, departamento, moto, oro, plata, todo bien. Dijiste, la vida. ¿Te paraste rápido? La vida, sí. ¿En lo fácil? Sí, me paraste rápido. Y eso es lo que te llevaba a querer tener más y hacer más, y hacer más líos, más cagadas. Ya en esa época estaba en el ambiente envidioso ver que uno hacía esa y... Siempre estuvo el envidioso. Sí, porque... No, porque si vos eras guachín y ya tenías un auto de pendejo, yo sabía que andabas bien. En el ruro de... De Lampa, por así decirlo. Sí, 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 siempre estuvo el envidioso. Siempre, siempre. Pero bueno, nada, a vos no te tiene que importar lo que el otro, ¿viste? A mí lo que llama la atención es que vos nunca dejaste de hacer tu vida. Eso está bueno. No, nunca. Nunca. Siempre yendo de Huracán. Sí. No sé, creo, por lo que veo afuera, que he ido alguna u otra vez a Huracán, Huracán. Como que tu vida siguió, ¿no? No te limitó a nada. No. No. Me he ido de vacación, iba a bailar, me meto al mar, me siento en la arena y me meto al mar. Salgo arrastrándome como un... como una morsa así, me subo a la silla de vuelta. Cuando te pasó eso, en ese momento, bueno, te enfrentaste con la policía, ¿no? Sí, estuve 11 meses internado. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Lo tenían apretado al que manejaba la moto y yo para zafarlo... ¿Dónde habían ido? A hacer bancos. Salidera. Salidera hacían... Claro. Pensé que... Nada, que estaba el patrullero, nada más. Lo tenía contra la pared, la moto prendida. Y... Yo le tiré al patrullero. Pasé tirando y le tiré a un patrullero para que subamos a la moto, ¿viste? Y nos vayamos. Y había una brigada ahí que yo no le vi y me dio tres balas. Yo no te rompé la espalda, era... Eso, eso. Uno me partió la columna en la última vertebra, a otro me reventó el riñón y otro me atravesó el hígado y la vejiga. ¿Complicado fue eso? Sí. ¿Es internado casi naño? 11 meses. Sí. Y de ahí... 11 meses, ya sabía que estabas, tenías a caminar más. ¿Hiciste rehabilitación también o no? Sí, en total. Entré que... Me puse un fierro en la espalda, entré que se me cerró lo del riñón, entré que me regeneró el hígado y me curaron, me operaron de la vejiga. Y durante ese tiempo, después, hice unos meses de rehabilitación. Y bueno, y ahí estuvieron esos pibes que yo digo que yo crecí viéndolo a ellos, que son referentes de acá, no diría. Son los que me iban a buscar los viernes y me llevan los domingos a la noche para que vuelva al hospital. Pero yo, el fin de semana, me llevaban a la calle, me llevaban a la José. O me iban a buscar al hospital para ir a tatuarme. Yo me tatué estando internado. O sea, pedía permiso y me venían a buscar y me llevan y me traían. Amigos de fierros en eso. No te dejaron tirado. Hubo un pibe que ya no está más, mi padre, cáncer negro, que siempre me iba a buscar. O en un auto, o en una moto, o en un taxi, o en lo que sea. Siempre me iban a buscar para salir un rato. Y un día me dice... Bueno, yo viví un año en la casa de mis viejos, que era un primer piso. Entonces me subían y me bajaban, ¿viste? Subía a la silla y me llevaban. Y un día me bajan y arrancan a caminar. Y yo iba atrás, empecé, ¿viste? Empecé, 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 empecé. Toma, claro, la cuadra no podía más, ¿viste? Y le digo, negro, no me... Se da vuelta y me dice, ¿vos qué no movés? ¿Las patas o los brazos? No, las patas. Bueno, empecé a mover los brazos, me dijo. Y de ese día me fui por Alcorta, desde Belesal, fiel, hasta las 16, sepá. Y me volví solo a la noche. Y mi vieja no la podía creer. Se dio, se dio de combustible, ¿sí? ¿Sí? Me dijo, así. ¿Vos qué no usás? ¿Las patas o los brazos? Las patas. ¿Vos no usás los brazos? Eso me hizo un clic, ¿eh? El primer año para salir a la calle me fue muy duro. Para volver a la cancha me fue muy duro. O sea, si bien no dejé de ir, si bien no dejé... Fue duro porque... ¿Qué sé yo? Vos... Eso fue también lo que me dio fuerza para decir... Sí, soy el mismo, pero sentado. Soy el mismo, pero sentado. Sí, no, tampoco vos querías que te miren con indiferencia. No, no, por eso. Entonces... Soy yo. Aparte, siempre reconociendo que la culpa de lo que me pasa fue mía. Siempre te hiciste cargo. Claro. Yo sabía que hoy iba preso, me mataban, bueno, terminaba, no sé, así como estoy ahora. Pero te gustó, porque... Sí. Sí, no, reñigo. Digamos, estamos hablando acá y no es que en ningún momento me dijiste, che, mirá, no sé, en un momento un día hice un clic y dije, no voy más a la gancha, dejo el barrio. No, no. No. No, no, para nada. Por eso, digo, fue lo que me hizo sentir que yo soy la misma persona, nada más que no podía subir a la carrera. Nada más que cuando viajábamos los pibes me suben al micro. ¿Te hiciste más fanático después de este problema, de este accidente de importunio en tu día? No. ¿No? No. Yo lo quise siempre de la misma manera. Siempre. Desde los 14 años que me capé a Mendoza y lo llamé a mi viejo y le dije, mirá, estoy en Mendoza, me vine a ver Huracán y desde ese día siempre es lo mismo. Además, creo que me siento más que Mendoza todavía. Me siento, no sé, es... Si no vas a la calle, ya te sentís mal, ¿no? Sí. ¿Sos de eso? Sí. Cuesta mirar acá. No lo miro por tele. No lo miro por tele. La verdad que no lo miro por tele. Si no voy, no lo miro por tele. Y vos que sos de la vieja escuela, ¿se extraña el fútbol de antes? A nivel... No hablo de la violencia, hablo de lo que se sentía de que llega el domingo. ¿Viste que hoy en día se usa la famosa frase todo el tiempo pasado fue mejor? No. No porque yo sigo haciendo lo mismo. Yo sigo siendo... Es como te dije, sigo siendo barra toda la semana. O sea, no espero ser barra porque llegue el domingo y vuelto, voy a ir al partido. No. No. No, yo no extraño. Para mí... Para mí sigue siendo siempre lo mismo. Es más, para mí está más lindo ahora. ¿Ahora? Nosotros hacemos un show bárbaro cuando sale el club. ¿Eso te cuesta... ¿Sabés lo que te cuesta armar todo eso? Sí, ya. ¿Tiempo, plata? ¿Sabés lo que cuesta saber qué bandera va de cada lado? ¿Vos seguís haciendo esas cosas? No, no. Pero estoy ahí. ¿Entendés? ¿Sabés lo que cuesta ver a los pibes que suben y bajan, suben y bajan y saben, pibitos de... te estoy hablando de 17, 18 años, saben qué bandera va en cada lugar y siempre en el mismo lugar y siempre en la misma bandera. ¿Eso te reconforta? No, me pone feliz. Saber que hay un recambio, saber que hay gente nueva, saber que... la banda no termina. Eso me hace feliz. ¿Te hace feliz eso? Sí. ¿Y con respecto a lo que en día vivís, digamos, venís al club, no venís al club? Sí, sí. Ya tanto como venís a la sede, no. Pero... Pero estamos todos los días juntos con los pibes. Así. Siempre el motivo es juntarse y me imagino que en la mitad de la charla todo es huracán, ¿no? Sí. Sí. Y en la mitad de la charla de antaño, güey. Uh, ¿te acordás qué juego tal? ¿Te acordás de este? Que jugaba, jugaba al otro y hacía todo el día, todo el día hablar de huracán. Te imagino que me conocés a... Te deben conocer personalmente, no los siglos de huracán. ¿Tuviste trato con la mayoría? Sí, sí. Con muchos jugadores. ¿Te llegaste a ser amigo de huracán? No, amigo, amigo, no, no. Sí, todo bien con un montón. Que si los cruzo lo veo, eh, como andá, uh, tanto... pero amigo, no, no. No. Tenés que ser más para ser amigo. ¿Tenés hijos, vos? Tengo cuatro. ¿Y qué cuadros son? De huracán. ¿Más la cancha? Por elección. Ah, por ele... Pensé que era... Por elección de ellos. Sí. Muy, muy, muy. Y mirá, la felicidad de mis hijos no tiene precio. No tiene precio. Yo verte feliz a vos no tendría precio. ¿Me entendés? ¿Haga bien de vos? Qué sé yo. Trataría en lo posible... Lo que pasa es que yo te pongo otra foto de que tengo a... Tengo mis bebés en canchas de... No sé. He venido con los bebés a todos lados. Me llevé a mi hija a San Juan con un año y medio. 19 horas en un micro para que lo vea campeón. En el 2014, en el 2015. O sea, como que no... Ellos se eligieron. Obvio. Pero como que no... No conocen otra cosa. Aparte el barrio, todo. Vos entras a mi casa y... Y ves globos, pero hasta... Parece un cumpleaños. Ves globa acá, globa allá, globos acá, cosito que era acá, muñequito, cosito, vasito, el portalata, esto, aquello, mate, bombilla, termo. Ellos vieron todo eso. Ellos vieron todo eso. ¿Es la mejor herencia que le diste? Sí, sin duda. Sí. En vida, sí. En vida, sí. Entonces, hay un todas nenas, ¿no? No, tengo dos nenes. ¿Dos nenes? Y... Tengo la más grande que vive en Córdoba. Tengo mi hijo de 20, mi hijo de 16 y mi hija de 11. ¿Hijo de 20? Eh... ¿Qué hace? ¿Te gustaría que se abarra? No. ¿No se lo recomendarías? No, 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 porque se abarra hoy día es distinto a como empecé yo. No. No. Él es quemero, él es recontrinche huracán, él es... Pero no, barra no. No. ¿Terminó en vos el ciclo de barra? Sí. Sí. A la chiquita le gusta mucho la barra. ¿Ah, sí? Le gusta mucho ir con los bolsos, le gusta... ¿La percusión? No, le gusta más el tema de la bandera. Le gusta ayudar a sacar la bandera de los bolsos. La chiquita sí me salió más barrita. ¿Hiciste bien la tarea entonces? Sí. 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 Estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso. Bueno, amigo, te agradezco por contar tu historia de vida. Cristian, sin palabras, para lo que gustes.